Vamos, vamos millonarios, dame una alegría, quiero ser campeón. Sabes todo lo que siento, yo te llevo adentro de mi corazón. Es importante seguir en el ámbito internacional, es un equipo complicado, un equipo que tiene pelota quieta a favor importante, donde tenemos que tener mucha concentración, no dar opción para el contragolpe de ellos y estar 100% concentrados. La verdad que va a ser muy importante el trabajo de todos, especialmente ahí porque tenemos que darle mucha seguridad y taponar cuando no tengamos el balón, entonces esperemos de un mediante poder estar a la altura del partido. En estos torneos internacionales todo lo que sea pelota quieta juega un portero importante y creo que esta vez no va a ser la sección. No, creo que es un jugador muy inteligente, ocupa muy bien los espacios, tiene velocidad y creo que su experiencia nos va a ayudar mucho. Sí, sí, es un joven que viene haciendo las cosas muy bien, es una promesa del equipo y estamos tratando de ayudarlo al máximo porque talento tiene eso. Como te digo, nosotros estamos consolidando el proceso, estamos ya con bastante tiempo juntos, a excepción de dos o tres, entonces creo que tenemos que hacer valer, sin duda alguna, fue un partido que exigía mucha concentración, exigía mucho de todos nosotros y el equipo estuvo a la altura para ese partido, entonces esperamos que esta vez sea el gol. Hola amigos, empezamos este video bastante fuerte con algunos hinchas de Millonarios apoyando al club ya en Paraguay y también tenemos el primer entrenamiento de Millonarios que se realizó el día de ayer. Ya estamos preparados, esto ya está listo, además de las declaraciones de David McAllister Silva, ¿qué tal les parecieron? El entrenamiento que se dio el día de ayer, martes 24 de julio, estuvo a cargo, como no, del profe Miguel Ángel Russo, tuvo lugar en la sede deportiva del complejo de la Conmebol. La práctica estuvo enfocada en los trabajos con balón en espacio reducido y en la recuperación física de los jugadores tras el enfrentamiento del pasado domingo contra Boyacá Chico, en el que el partido terminó 2-2 y el desgaste luego del desplazamiento al territorio paraguayo. Una de las principales dudas de Russo será cubrir la ausencia de John Duque, pieza fundamental en Millonarios y que no estará este jueves porque deberá pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El principal opcionado para cumplir la vacante del mediocampista es el defensor Matías de los Santos, esto es lo que dice la noticia, y en su lugar en la saga central estaría Anier Figueroa o Jan Eiler Rivas. Aunque también se perfilan candidatos para ser mediocampistas de recuperación, Juan Guillermo El Caracho Domínguez, César Carrillo o César Carrillo, dos conocedores de esta posición. Así que bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de la posible formación de Millonarios? Ya algunos me han dejado en los comentarios sus opciones, y yo creo que la mayoría, por decirlo así, el 90% está diciendo que en la posición de Duque debería de ir Carrillo. Sí o sí debería ir Carrillo, pero se está planteando la posibilidad de que vaya de los Santos nuevamente en la mitad. O sea, yo no entiendo si tenemos jugadores especializados en esa posición, ¿por qué tenemos que subir a de los Santos? No entiendo, aunque hay que recordar que de los Santos ha tenido buenos partidos ahí en la mitad, yo creo que es más para la parte de atrás. Ahí yo sin ninguna duda pondría a Carrillo, ¿vale? Pondría a Carrillo. Domínguez, nadie quería a Domínguez en esa posición, pero sí, algunos suscriptores también me lo habían dicho, de que de los Santos debería ir, podría subir a la mitad y meter a Figueroa o a Rivas, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es la formación, o como podría jugar Millonarios, prácticamente iniciando como inició contra el Chico, ¿vale? Aunque también me habían dicho que estaban de acuerdo conmigo en que Marrugo debería ser inicialista. Muchos están pidiendo la cabeza de Fariñez que vaya ya Sánchez, que actúe de una vez Sánchez, el portero, para que no hayan más errores, ¿vale? Sin embargo, el profe Ruso ya lo manifestó, ya él lo dijo, va a seguir dándole confianza a Fariñez, así que Fariñez va a seguir siendo titular por ahora, si no comete algún otro error, esperemos que no, que vuelva a coger el nivel, bastante nivel, y por el lado izquierdo iría Salazar, que también es un pelado que tiene muy buena proyección, a muchos suscriptores también les gustó como jugó, y es que no lo hizo mal, es un pelado bastante bueno, el problema que tiene él en este momento es el que tiene en general Millonarios, y es la definición. Pero bueno amigos, yo personalmente no haría este cambio así de subir a De Los Santos, yo dejaría a De Los Santos en su posición natural, pero muy posiblemente puede ir en la mitad del campo, así que para mí sería la misma defensa, o sea, en la defensa prácticamente no hay cambios, y metería sí o sí a Carrillo, yo creo que ha demostrado que tiene como, media distancia, buen pegue, también defiende bien, no sé por qué, no habría que meterlo si es un especialista en esa posición, y el trabajo de Rojas se me hizo bastante regular en el último partido, y metería sí o sí a Marrugo, desde el inicio, desde el comienzo, a ver si de pronto hay un poquitico más de opciones de gol, aunque recordemos que en el último partido opciones hubieron, es que hubieron, hubieron bastantes, eso sí, mucho rebote, mucho rebote, no jugadas limpias, sino más que todo centros y rebotes y rebotes, los cuales no se pudieron capitalizar, pero opciones hubieron. Otro de los posibles cambios que podríamos ver en Millonarios es la incursión de Quiñones al equipo, ustedes creen que Quiñones va a ser parte de este once inicial, recordemos que no está López en estos once convocados, bueno, en estos once convocados no, en el equipo que llevó Miguel Ángel Ruso, también podría ser posible, también podría ser muy posible de que veamos nuevamente a Quiñones, que no tuvo la oportunidad en el primer partido, y si no está López, quizás, quizás podríamos ver a Quiñones, muchos me están preguntando por López, pero Austin, ¿qué pasa con López? ¿por qué no le dan la oportunidad? ¿tiene proyección? ¿tiene futuro? no sé amigos, no sé, la verdad es que ha estado López muy regular, no solamente en lo que vimos, en el partido que vimos con el River, él no ha hecho prácticamente nada, desde la temporada pasada, cuando fue que llegó, ¿vale? los pocos minutos que le han dado, nada amigos, no ha podido despegar, en cambio, si le dan un poquitico más de confianza a Ovelar, pero yo creo que fue por el título que nos dio, el título que nos regaló, un título muy importante, ¿no? que fue el de la Superliga, porque si vemos en general, Ovelar tampoco es que le haya aportado mucho a Millonarios, ¿vale? pero si nos aportó un gran título, en cambio, nuestro amigo López, nuestro querido joven, no ha podido, no se ha podido destapar, se dice, y se dijo que jugó muy bien, en el, en la pretemporada, los partidos que se jugaron aquí, lo hizo bastante bien, buenos goles, pero, pero, a la hora de la verdad, ya a la hora de jugar con los grandes, ya a la hora de mostrarse, nada amigos, nada, nada, entonces, lo saca el profe de esta convocatoria, y, eh, metemos a Quiñones, tampoco está Barreto, que también le tenía fe, también le tengo fe a Barreto, para que cumpla, una función importante en el equipo, pero parece que el profe, todavía no lo ve así, o cree que no está preparado, para, para ser parte del once inicial, así que posiblemente, veamos nuevamente a Quiñones, o en su defecto, a Salazar, así que bueno amigos, esto ya está listo, esto ya está preparado, eh, esperemos que Millonarios, esté concentrado, y como dijo, me dijo un suscriptor, como escribió en los comentarios, ojalá Millonarios despierte, porque si no, en Paraguay, lo van a hacer despertar, y es verdad, Millonarios tienen que empezar concentrado, y tienen que sacar un buen resultado, recordemos que aquí no hay margen de error, por muy cansados, por muy poca definición que se tenga, porque, no sé, aquí no se pueden cometer errores amigos, una pérdida de 2 a 0, o 3 a 0, es, uff, es casi que una pague, y vámonos, así que vamos Millonarios, concentraditos, vamos a intentar sacar un resultado, aunque sea un empate, un empate no es malo de visitante, para intentar sacar, un buen resultado aquí del local, y, eh, y pasar a la siguiente ronda, tampoco es que estamos pidiendo, que Millonarios tiene que ir a ganar, 3, 4, 5 a 0, porque, hay que ser realistas, que sean conservadores, no que se metan, pero que sean conservadores, ya que Millonarios se ha caracterizado, por ser un equipo, que ataca, sea en la plaza que sea, sea, donde sea, contra quien sea, Millonarios se caracteriza, porque es un equipo, que no se echa atrás, y se mete, sino que ataca, y eso, es bastante positivo, es bastante bueno, y, ojalá se sepa aprovechar, en un buen contragolpe, en un buen contragolpe, y podamos marcar, lo que hay que hacer, es capitalizar, las opciones que tengamos, por favor, muchachos, así que Millonarios concentrados, ya estamos listos, para lo que se viene amigos, eh, quiero que me den en los comentarios, sus opiniones, sobre, el asunto de Duque, ahí yo creo que vería, ahí Carrillo sí o sí, pero, ya sabemos como es el profe, también le puedo que le guste, de los Santos, ahí en la mitad, si juega ahí de los Santos, pues no importa, que lo haga bien, eh, pero bueno, lo importante es sacar, un resultado positivo, así que bueno amigos, espero que les haya gustado, este video, esta información, si es así, les encargo, un pedazo de like, si no están suscritos, que esperan para suscribirse, no siendo más, me despido, y nos vemos, hasta la próxima.